Iniciativa impulsada en internet, está buscando que nadie hable ni publique nada sobre las Kardashians. Hay mucha gente harta de ver cosas sobre las Kardashians. Dicen que no se merecen que les presten tanta atención. Así que con el hashtag, no Kardashians for a week, sin Kardashians por una semana, el bloguero Pérez Hilton ha animado a sus seguidores a ignorar todo sobre lo referente a las famosas hermanas. Desde el lunes hasta el viernes de la semana que viene. Esto no le ha hecho ninguna gracia a Kim, que dejó de seguir a Pérez Hilton en Twitter. Y me encantaría saber qué piensan ustedes. Envíenme información a mi cuenta de Instagram, que es arroba mariacelestearraraz, o en Twitter, arroba mariaceleste, o en mi cuenta de Facebook. Y déjenme saber qué piensan sobre eso. Después del programa voy a poner algo para que ustedes puedan ahí dar su opinión. Si creen que también Arrojo Vivo se debe unir a este boycott de una semana a las Kardashians. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.